Los detalles fueron ofrecidos por la Directora Regional de Educación, Mariel Santos. Asegura la medida ha sido tomada ante la convocatoria a huelga por 24 horas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el día de ayer se sostuvo una reunión con la Directora Nacional, encargada de pruebas nacionales, y con el Vice Ministro Adalberto Martínez, en que también intervino la señora Denia Burgo, que es Vice Ministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Resulta que en esa reunión se tomó la decisión de la prueba que corresponde el miércoles, que es la de matemática, que se realice entonces el jueves a las 2 de la tarde, para continuar con el calendario normal. Hoy iniciamos con lengua española, mañana se suspende por motivo a la convocatoria del movimiento huelgario, y entonces el jueves en las mañanas sociales, y a las 2 de la tarde del jueves matemática, y el viernes concluimos con Ciencias Naturales. Aprovechamos para que cualquier persona que conozca a los estudiantes, algún amigo, familiar, que tenga este compromiso de examinarse, para que le informe que la prueba de matemática será realizada el jueves a las 2 de la tarde. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.